¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hola, qué tal, queridos amigos audiófilos, melomanos, aficionados a este hermoso hobby! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Gracias, gracias por darme este pedacito de tiempo, lo más valioso que tiene, sin dudar a dudas. Muchas gracias por eso, y pues aprovechemos el tiempo, y vamos hoy a hacer el unboxing, y primeras escuchas, primeros sonidos, unas bocinas que han causado sensación. Warforddale Evo 4.2, sí, estas muy peculiares que son tres vías a pesar de ser estantería. ¡Oh, my gosh! A ver, ¿qué tal les va? Y esto es lo que van a encontrar cuando ustedes abran su caja, las dos piezas vienen de una caja bastante grande, por cierto, y pesada, debo decirles. Van a encontrar, por supuesto, su manual. Unos guantecitos, por supuesto, sus gomitas para que no se lastimen en su repisa o en su base. Y esto es lo que ustedes van a encontrar. Igual que como les conté en las Linton, ¡Bien protegidas! Todo se mueve, señores. ¡Aguanta! A ver, vamos a ver qué tal vienen. Ya volvemos. Y bueno, una vez que sacaron el tremendo empaque, esto es lo que van a encontrar. Mmm, se ven grandotas, ¿eh? Pero vienen en buen espacio. Entonces, si hay golpes en la caja, esperemos que no tengas el infortunio de que toque tus bebés. Se ven bien, bien hechas. Muy bien, sigamos. Y bueno, una vez que ya la sacaron de la caja, así es como las van a encontrar cuando estén estrenando sus bocinas Warford Air Evo 4.2 en exclusiva para ustedes en jmiaudiovideo.com que solo tenemos para México. Sé que nos ven en otras partes del mundo. Muchas gracias por eso, pero este unboxing está dirigido también al menos las ventas de la tienda al mercado mexicano. Así que la tenemos en exclusiva, pero si tienes oportunidad de escucharlas en tu país, estoy seguro que no van a decepcionarte para nada. Pero de verdad, para nada. Sí. Sí. Igual que sus hermanas Linton, se aprecian bien construidas. Miren ustedes, aquí el filo rebordeado. Ah, vamos a abrirlas. Y ya que las voltearon, las abrieron. Esto me gusta, estos detallitos. Bien, bien. Pues no, no es más que otra cosa, más que buscar la calidad. La calidad en los equipos que llegan a tu casa. Y eso, eso me gusta mucho. Va con la filosofía que tenemos en JMI Audio. Y bueno, como pueden ver, esta es la base. Y viene con los orificios, porque puedes comprar sus stands hechos para ellas, que de hecho sí llegaron. Y obviamente la tornillería es para que los sujetes y no pasa algún accidente de que te lo muevan tantito y la bocina se caiga. Perfecto. Les voy a dar un adelantito del terminado. Hola. Bien. Vamos a seguir. Y aquí está el momento bonito de la noche. Las War for Dead Evo 4.2 aquí en JMI exclusivamente para ustedes. Wow. Señores, esto se ve bien hecho. Por armado tiene cinco estrellas ya. Bien hecho como si fuera solo una pieza. Los conectores que además de que como pueden ver las plaquitas bastante peculiares acomodados distinto para que no se toquen y no griten ¡Ah! ¡Sí, eso cortó! Perfecto. Bien pensado. Bien pensado. Hay diseño. Hay ideas. Muy buenas. La beta. Bien, ¿eh? A ver que les voy a hacer un acercamiento. bien, bien, bien. Se siente natural. El Twitter de Ribbon. El driver de medios. Muy peculiar, ¿no? Y el driver para mid bass y bass. Sí, está padre. Está padre. Bien, bien. Sí. Ahora lo más importante. Saber cómo suenan, chicos. Pues ya los dejo. Vamos a pasar al apartado de pruebas de audio. Aunque eso viene en otro video. Pero muchas gracias por regalarme el tiempo aquí. ¡No olviden suscribirse! Ya me andaban regañando. Por favor, no olviden suscribirse al canal. regálenos un like, compártanos, ayúdenos a llegar a más audiófilos. Por favor. Y recuerden también que tenemos otras redes sociales para seguir en contacto con ustedes y seguir disfrutando de esta afición tan linda, tan sana y que cada vez da más dividendos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Bye, bye. Chau.